¡Suscríbete! Amigos Amigos ¿Quién quieres conseguirlo? ¡Ser igual de igual que nosotros! El deotrevisto de la primera Lidia en la descripción ¡No! 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 No todo es malo hay que admitirlo Hay risas, juegos, música y amigos A veces paso el día en la nube Imaginando harta en Youtube ¡Maldito! ¡Profe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien seguridad! ¡Bien seguridad! ¡Bien! 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 ¡Bien!